que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito de rock company y pues bueno como ya lo leyeron a chen el título o en la miniatura el día de hoy chicos vamos a reaccionar precisamente a lo que viene siendo lo que es el trailer que pues bueno ya sabemos que es del señor canon de ese señor sabroso chocolatoso y pues bueno obviamente yo no había visto precisamente lo que era el trailer yo no lo había visto así es de que pues bueno vamos a reaccionar precisamente a lo que es el videito bueno en este caso del teaser del nuevo lanzamiento que el día de hoy precisamente cuando ya estés viendo este videito posiblemente los servidores ya estén habilitados ya que este vídeo lo estoy grabando por la mañana así es de que pues bueno también más tarde señores en punto de las 4 de la tarde horario de la ciudad de méxico pues bueno estaremos haciendo ya sea bien lo que es directito probando al señor canon y pues bueno obviamente viendo todo lo que es acerca de la tienda y también sobre algunas otras cositas que me voy a comprar obviamente en la tienda pero bueno eso ya es otro punto chicos así de que pues bueno lo voy a tratar de programar para que le pongan fijar recordatorio y que bueno no se lo puedan perder y estaremos ahí platicando criticando y echando tierra a lo que es la gente de rock company así es de que nada no es cierto echando tierra no señores porque la verdad es de que se vienen cosas muy muy chidas obviamente en cuestión de las skins la verdad es de que pues bueno ya vemos que el juego pues anda un poquito mal pero bueno en fin señores vamos a reaccionar a lo que es el videito y después ya estaremos platicando de otras cositas así es de que pues bueno está todo listo señores déjenme le subo un poquitín más aquí que ya saben que siempre lo escucho muy bajito no sé por qué así es de que pues bueno ahora sí vamos con el videito no bueno crack me cago de risa güey nombre con fish está cagadísimo güey la neta está súper cagadísimo señores está súper cagadísimo el teaser pues bueno en fin chicos pues bueno para empezar señores aquí vamos a bajarle un poquito vale para empezar está súper cagadísimo la imagen donde sale la explosión porque se ve súper falso no mamá güey güey qué pedo güey qué pedo con las granadas wey que pedo con las granadas no mames wey es que na hambre wey luego pelambre en el estambre wey na hambre wey es que las granadas no van ahí wey las granadas no van ahí confis la neta perdonenme pero la neta bueno es que el final mexicano brother es que de verdad wey al final mexicano wey osea parecen persin en los pezones wey no en fin en fin pues bueno la verdad es que de primeros a primeras señores se ve no se wey es que se ve super cagado pero bueno y despues aqui y luego ahi vean esa explosión wey no mames esa explosión osea wey wey no pudieron haber hecho la explosión un poco no se wey mas real wey o o que se yo wey porque porque se ve asi la explosión cracks de verdad wey porque carajo se ve asi la explosión es que es que wey porque se ve wey se ve como na hambre no se confis se ve ay dios wey no como si hubieran puesto nada mas una pantalla verde llegaron a ver los videos de michael jackson wey bueno yo creo que hasta los de michael jackson se ven mucho mejor wey pero llegaron a ver esos videos de michael jackson donde supuestamente esta cantando por lo de la guerra y todo ese pedo y en la parte de atras obviamente hay una pantalla verde donde ponen pues imágenes de explosiones y todo ese pedo donde hay una escena precisamente en ese video de michael jackson donde supuestamente el sale desde el fuego pues asi se ve esto de hecho se ve todavía mucho peor de hecho todavía se ve mucho peor señores sinceramente es que se ve falso y le ve que pedo no ma confis perdonenme chicos yo se que me van a crucificar wey yo se que me van a na hambre wey de verdad confis es que esto wey es que no confis no wey la verdad es de que estuvo mucho mejor la cinemática de ron wey esto se ve super mal wey la verdad confis no mago osea es que de verdad chicos no puedo creer wey osea hay tantas cosas hay tanta tecnología hay tantos no se tantos tantos programas o que se yo lo que se utilice para poder hacer animaciones y es que la verdad osea es que la animación se ve super chafisima wey osea no se igual y lo intentaron hacer como estilo no se como estilo chentero un pedo asi osea de hecho hasta si se dan cuenta en esta parte en esta parte de aqui en estas los que son las laterales que vienen las bandas negras no se igual si se dieron cuenta pues obviamente se redujeron pero es que me da mucha risa confis es que de verdad que me da muchísima risa wey la verdad pero osea wey es que y aqui bueno osea donde se supone que cae ese pedo wey osea literal wey no mames es que es que es que de verdad chicos me los imagino saben como me lo imagino me lo imagino como cuando una perra así literal wey o un perro hembra vale me imagino asi como cuando una perra acaba de parir a sus cachorros bebés ya ven como les cuelgan la pues bueno osea para que puedan tomar leche sus es que no se si youtube se vaya a poner mamon si digo cualquier otra cosa confis pero asi mas o menos cuando acaba de parir la perra wey y le da de alimentar a sus cachorros asi no se mi mente mi mente volo en cuanto vi las granadas mi mente volo en cuanto vi las granadas aqui confis perdonenme en serio wey es que se ve super cagado vean es que de verdad wey es que de verdad chicos como pueden poner una animación es que se vean eso wey es que na wey no ma osea a ver chicos obviamente es lo que yo les estoy diciendo recuerdan esas peliculas asi como que son viejitas esas peliculas asi viejitas de guerra como la de la pelicula esta de pelotón creo que se llama la pelicula de pelotón donde las explosiones obviamente se veian asi pues muy irreales vaya no osea donde se veian muy reales los disparos las explosiones y todo se veian así como exactamente y confies que yo se de peliculas asi de ese osea wey un chavo ruco wey un chavo ruco wey yo se de ese tipo de animaciones de peliculas wey donde se ve todo asi wey osea es que de verdad lo intentaron hacer asi como el trailer tipo ochentero mas o menos y no wey no esta genial la neta no esta genial chicos en ese caso la neta wey osea es asi como maldita es que de verdad que ahorita mi mente en mi cabeza esta pasando muchas asi wey de zas pas wow cataplex asi ya nada mas les falto que le pusieran aqui el pas el wow el plack asi como las peliculas del batman wey asi como las peliculas o como las series de batman y robin wey que que ponian ahi de turu 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 y aqui les ponian y en esa parte de aqui les ponian ahi las esas de cuando les pegaban y todo ese pedo osea realmente esta basado asi lo que es el trailer esta basado en esto osea yo lo entiendo pero es que pero es que de verdad wey es que no wey es que no lo hubieran hecho asi pero bueno en fin wey mira ven es lo que les digo mira ven osea basicamente nada mas les faltó el ese del pas asi pues bueno por lo menos es un teaser que me saco mucha risa la verdad es un teaser que me saco demasiada risa no puedo decir que es bueno la literal confío no puedo decir que es bueno porque no siento que estuvo más chido la cinemática de runway la verdad obviamente a pesar fíjense osea estuvo mejor la cinemática de runway a pesar de que estaban haciendo un video de cuando runway era joven osea en ese entonces a lo mejor y yo posiblemente lo hubiera entendido que de alguna manera dices bueno si en ese entonces era joven larron wey y todo el desmadre wey pero wey osea ahora sacan canon con una tipo cinemática ochentera donde las explosiones obviamente en todas las películas obviamente extranjeras en este caso pues gringas todas las películas así se veían las explosiones osea las explosiones así se veían como estilo rambo wey así muy cari no se muy cari como se dice cara muy cari no me acuerdo muy caricatura wey maldita sea wey bueno en fin la cuestión es de que pues bueno se ve muy así wey osea se ven así como que super falsotototes lo que son las explosiones y todo ese rollo yo entiendo que lo intentaron hacer así como que tipo ochentero porque no se igual tendríamos que ver la historia de este wey pero no lo sé en fin ok ya señores hasta aquí el videito espero que les haya gustado espero que lo hayan pasado super chido y pues bueno yo me despido chicos porque no 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 puedo wey en realidad no no puedo chicos así de que espero que les haya gustado nos vemos más al ratito en el directito cuídense mucho pasenla chido besito en su nalguita derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima no mames no me la creo wey en serio ay dios mio y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team